Más bonito de toda California Está la frontera con México El edificio principal está allí al final Pero mirad que monada Momentos como más representativos de la historia de Estados Unidos Esto es la isla, aquí está San Diego Durante la época mexicana de California Tenéis que venir a este sitio Como veis estoy diciendo Lugar de nacimiento de California Por favor, es precioso Cosa que llame la atención de San Diego Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es agosto, 19 de enero Y seguimos en San Diego Es nuestro día 2 Y hoy sí que va a ser un día entero Ya viene pago, no tiene que trabajar, nada Vamos a hacer un montón de cosas Lo primero vamos a ir a desayunar No sé si va a ser tipo brunch o desayuno, no sé Y después de ahí de retomar fuerza Empieza nuestro día Yo ahora mismo estoy tomando el agua con limón Lo hemos levantado, lo hemos vestido Son ahora como las 9 de la mañana O sea que vamos a empezar bastante pronto, ¿no? O sea, está bien Estoy emocionada Bueno, esperamos una máxima de 24 Una mínima de 18 Pero va a ser buen día Bueno, este va a ser el viaje de los ojos así medio cerrados No veo ni pedís O sea, y traía gafas de seco Ya la he dejado en casa Porque la gorra No, da igual Pero bueno, hemos salido de casa Hemos llegado a Little Italy Yo he buscado un restaurante como de brunch Muy rico Y estamos yendo porque hemos sacado a Boira Para que esté todo el día afuera Y estamos yendo a ver si Nos dejan entrar con ella Si no nos dejan entrar con ella Pues buscaremos un plan B Otra cosa que quiero contar Es que el aeropuerto de San Diego Está como en el centro No sé si lo dije ya ayer O antes de ayer cuando llegamos Y se oyen los aviones Se ven súper cerca O sea, por lo visto tiene Quiet Towers Es en plan que no puede operar O sea, no aterrizan Ni despegan aviones De 12 a 5 de la mañana Es decir, que nuestro avión Que llegó a las 12 menos algo Pero porque iba retrasado Sería el último que aterrizaría esta noche O de lo último Como por respeto a la gente Porque el ruido O sea, bueno Claro, no está pasando ninguno Pero muy fuerte Sí Mirad, ese es el restaurante donde estuvimos anoche Cívico Sí Que por cierto, súper rico Es que ayer no cerré el vlog Porque llegué Me duché Me lavé el pelo Me puse a editar El vlog que se va a subir mañana Y me quedé fritísima O sea, me olvidé Pero bueno, eso Que el restaurante estaba La comida estaba súper rica Yo me pedí una berenjena Con mozzarella Y salsa de tomate Súper rica Pao se pidió una pasta De ricota Y espinaca Increíble Y salsa de tomate Súper rica Y compartimos los dos Hoy no sé qué comeremos Porque supongo que haremos brunch O sea, nuestra intención Es hacer brunch Y luego comer En plan ya como comida Cena A las 4, a las 5 No sé Pero bueno, quedamos bien Las que viváis en San Diego O vengáis a San Diego Tenéis que venir a este sitio Se llama Paraquet Y mirad qué comida más mona Bueno, todavía no la hemos probado Pero tiene pinta De que va a estar buenísimo ¿No? Sí Pero es buenísimo Los platos son buenísimos Mirad los cafés Bueno, yo he pedido Matcha Latte Y Pao pedió algo Que lleva carbón activado Que por cierto Las que me habéis preguntado Cuál es la pasta de dientes Que uso Lleva carbón activado Por eso es negra Mirad El carbón El matcha con un corazón El matcha con un corazón Aquel gofre de matcha Y este de chocolate Y yogur de coco Estamos en San Diego Que es una de las ciudades Más famosas O más importantes También de California Está justo al sur de California Está la frontera Con México De hecho No os perdáis los siguientes vlogs Porque planeamos ir algún día A ver la frontera Que se ve como Pues eso La frontera Está a 24 kilómetros de Tijuana Tiene 1.300.000 habitantes Y es la octava ciudad Más grande de Estados Unidos Tiene más de 100 barrios Y es muy conocida Porque tiene la frota naval Más grande del mundo ¿Qué cosas importantes? No, importantes no Cosas que llaman la atención De San Diego Es que es la ciudad de Estados Unidos Que más aguacates produce De hecho Una de las autovías de San Diego La número 15 Se llama Abocado Highway Tiene 106 kilómetros De orillas O sea de costas Está prohibido Bañarte en los lagos Que no te pierdes nada Porque tiene el aseazo de playa Y que encima los lagos Han sido hechos por el hombre No son naturales Aquí nació Camerón Día Hay más de 700 granjas Como veis Como veis Estoy diciendo Datos súper random Pero bueno Es la ciudad de Estados Unidos En la que más pulgas hay Así que recomiendan Que lleves un collar Antipulgas bueno Para tu perro Te multan Si no quitas las luces de Navidad Antes del 2 de Febrero Eso debería Lo he leído por Internet Y nadie dice que él no lo sabía No sé Vale Luego vamos a ir a una isla Que se llama Coronado Pues hay un puente Lo digo que vamos a ir a la isla Para que cuando hable Del siguiente dato que voy a decir Os enteréis O sea O lo tengáis Bueno da igual El caso es que hay un puente Cruzando a Coronado Y ese puente Lo cruzó por primera vez Ronald Reagan Que era gobernador de California Y fue presidente de Estados Unidos Y como dato interesante Ignacio me ha contado Que ha sido el único presidente De Estados Unidos Que ha ganado en 49 estados Por lo que no ganó En un estado Y en la ciudad de Washington Que sí En plan Que lo que tenía un montón Que ganó No sé Que ganó casi por goleada Y fue el primero En conducir por el puente En 1969 Y hasta ya no tengo más datos Ahora estamos en Old Town Que es donde llegaron los españoles Como la parte de San Diego La primera parte de San Diego Que es donde llegaron los españoles Y aquí tenemos el cartelito Donde pone El lugar de nacimiento De California Dice que es el lugar de nacimiento De California Porque cuando México Ya estaba más o menos Bueno, pues eso Que ya estaba la ciudad Y ya la habían ¿Cómo se dice? Colonizado O no sé Ya había ahí gente Empezaron a subir Y llegaron a San Diego Aquí montaron La primera misión Iglesias, no sé Formaron la primera misión Y se fueron en barco Hasta Carmelvaidesí Que por cierto Si no habéis visto Los vlogs En Carmelvaidesí De hace dos años Os los voy a dejar por aquí O ir a la playlist De viaje por California Porque ahí vais a ver Un pueblo precioso Total, que se fueron en barco Hasta Carmelvaidesí Y de Carmelvaidesí Bajaron por tierra Formando todas las misiones En plan Santa Bárbara Santa Mónica Bueno, pues toda Santa Mónica no hay, ¿no? No sé Sí, sí que había Pues todas esas misiones Las fueron haciendo Bajando hasta San Diego Y ya está Bueno Me he puesto aquí en la sombra En Old Town Para contaros cosas Y es que bueno Os he dicho Que cuando llegaron Al principio Aquí a San Diego Lo primero que formaron Fue el presidio Que es como La fortaleza militar Como para estar seguros Ese mismo año Vino un imperio serra Que era Mallorquín Y fundó la misión Y la misión Es como la parte católica ¿Vale? Estaba formado Como cerca del río Luego después de cinco años La misión se mudó Un poco más arriba del río Creo que vamos a ir Esta tarde Bueno, no sé No sé si esta tarde o mañana Pero creo que vamos a ir a verla Y se mudó más arriba El presidio Durante muchas décadas El lugar más seguro para vivir Porque era como Que ahí Estaban realmente protegidos Y podían defenderse De cualquier ataque De los nativos americanos O de los mexicanos A medida que fue disminuyendo La necesidad de defensa Lo que hicieron Fue bajarse más Hacia el río En vez de estar como en las colinas Por una cuestión de comodidad En la época de 1820 Como la población Creció en base al acantilado Que es lo que hoy es El parque histórico estatal De Old Town Que es donde estamos ahora mismo Se recrea Tal cual existió Eso La época mexicana Y española Mexicana Con la parte americana Más temprana Llegó un momento En el que California Fue admitida Como parte de Estados Unidos Y entonces San Diego Pasó a ser La capital Como del condado de San Diego Aunque su población No pasaba de 650 habitantes La parte de Old Town De San Diego Se mantuvo Durante mucho tiempo Como el centro de San Diego Donde se desarrollaba toda la vida Hasta que llegó el Orton Este que os digo El del centro comercial Y intentó desarrollar Como un nuevo downtown Es lo que dicen Que el Old Town Es todo lo que hicieron Los españoles Luego se quedó como parte Durante la época mexicana De California De San Diego Y luego cuando llegaron Los americanos Fundaron el downtown Y ya está Ahora habiendo contado Toda esta historia Lo único que tengo que decir Es que eso En esta Lo que os he dicho Que esto como que Recrea como era Y hay muchos restaurantes Hay tiendas En plan como de souvenirs Y no sé Ahí también veo Cosmopolitan Hotel No sé Hay como Pero mirad Es que es como si fuera Antiguo de verdad Ya estoy otra vez Cegata con el sol Pero bueno Me ha contado Ignacio Que hay muchos pueblos En plan como de América Profunda Como yo los llamo En plan que va Si son real esto Que son como Pues eso Una película del oeste Dice Que de hecho Cuando se empezó a descubrir Aquí el oro Pues todo el mundo Se vino aquí Y era como esto Era el lejano oeste Es esto No es lo que tú ves En las películas Es esto Y dice eso Que hay pueblos en California Que son tal cual No sé Está muy guay Y lo que más me gusta De esta ciudad Es el tiempo Por favor Pero como puede hacer Este sol en enero Que se está en la gloria Que envidia a la gente Que vive aquí En serio Es calidad de vida total Estamos ahora mismo dentro del hotel Colorado Que se llama Colorado Faux Es muy famoso Dentro de Old Town Fue el primer hotel de San Diego Que tenía dos plantas Se hospedaron Y la gente importante local Se hospedaba aquí El nombre lo tiene Porque un amigo del dueño Había hecho una expedición Por el río Colorado No sé qué Fue también el que dividió San Diego Y bueno Pues le pusieron el nombre Por ese tiempo Ah Este señor se casó con una señora Le regalaron como una granja No sé qué Entonces a los nueve meses De tenerlo abierto Lo cerró Y se dedicó a su granja Entonces lo abrió Un hermano suyo Al tiempo Y al final también lo cerró Entonces un hotel Que había cerca de aquí Lo compró Y al final Se incendiaron los dos Y en la actualidad Este hotel O esta casa Lo que sea Ya veis que no tiene ya Las dos plantas Bueno se rehabilitó El edificio Creo que se rehabilitó En 1992 Y la empresa West Fargo Que es un banco Antiguamente Era una empresa de mensajería De ahí Bueno El carro con el que Hacían los repartos Y todo Pues eso Lo tiene como Un museo De lo que era West Fargo Antiguamente Y como veis En plan Los que trabajan aquí Van vestidos de época ¿Veis que pone el US Mail? Sí Era como Puede ser Correos O como puede ser USPS O como puede ser UPS en España FEDEX ¿FEDEX está de España? Sí Pues eso Una empresa de corredor No que no Sí Vamos a ver En lo que sería El juzgado Y hay como un calabozo Ahora os lo enseño Dice que el calabozo No es el original Pero que es una réplica De cómo era Y una cosa No he aclarado antes Esto Pero la gente Cuando esto ya era Estados Unidos Cuando San Diego California Ya era Estados Unidos La gente vino aquí Porque se descubrió el oro Entonces toda la gente Que vivía en la costa este Que era como la parte de Estados Unidos Que estaba poblada Empezó a cruzar todo el país Hasta llegar a la costa oeste En busca del oro No, acabamos de bajar del coche Madre mía No veo nada con el sol, eh No, acabamos de bajar del coche Por ahí va Porque mirad que pedazo de atasco hay Y lo único que vamos a hacer Es andar un poco Por donde vinimos ayer Megan y yo Por aquí por lo de los barcos Para llegar a una estatua Que yo ayer vi Pero que no os conté Porque quería verla Con Pau Porque Pau no lo había visto Es que el caso Pau vino aquí Cuando yo me fui Cinco semanas a España En verano En la primera semana Pau vino a Los Ángeles Por trabajo Y ya se quedó como el fin de semana Y vino a San Diego A ver a Ignacio y a Megan El día de Aston San Diego Entonces La parte que yo vi ayer Balboa Park Y este Como este caminito Ya lo había visto Entonces yo vine a verlo Por mi cuenta con Megan Pero la parte que él no había visto Quería verla con él Al caso Pau no había visto La estatua que os voy a enseñar ahora Que es súper chula Es una réplica De la fotografía esta Después de la segunda guerra mundial Salen los dos en plan Así para atrás Dándose un beso Súper bonito Pues hay una estatua Súper grande ahí De esa foto Tío mirad Estaba mirando este barco Que parece como de piratas No sé Y mirad lo que hay allí Un submarino Yo nunca había visto uno Qué fuerte eh Este barco Que el Star of India Que se estoy diciendo Que es muy famoso Era de 1863 Y por esa época Como que todos los barcos Se hacían de madera Y este estaba hecho de hierro Y fue como todo un experimento Hizo dos viajes a la India Y ahí he dejado la historia Va a seguir leyendo Hizo al principio Dos viajes a la India Dice que desde el principio Se enfrentó como a mares muy difíciles Se encontró con un ciclón Murió su capital Tuvo una colisión Bueno que desde el principio Eso que tuvo una vida Entre comillas muy dura Después de sobrevivir a esto Lo mandaron como para Londres Y estuvo como 25 años Siendo un barco de cargamento Luego se dedicó Como a transportar gente O sea gente que emigraba A Nueva Zelanda La vida para el barco Era muy dura Y que también lo era Para todos los emigrantes Que iban dentro Que sufrían de malnutrición Que iban como Yo que sé Apelotonados No sé Eso Que es un barco muy famoso Y que se pueden comprar entradas Y lo pueden visitar por dentro ¿Recordáis del barco Que os enseñé ayer? Pues mirad Justo enfrente Ahí está La estatua del beso Ya estamos delante La foto representaba El triunfo de O sea como cuando se había acabado Ahora la segunda guerra mundial El triunfo de Estados Unidos Sobre los japoneses Y nada Pues es uno de los momentos Como más representativos De la historia de Estados Unidos Y una de las fotos Más conocidas del mundo Había una estación En 1887 Luego se reemplazó Por esta Que es la de Santa Fe Que tenía pues eso Estilo colonial español Y las púpulas que tiene Son como muy famosas Es una estación antigua Pero que sigue en uso Y ahora se está llegando El tren Nos acabamos de montar En el coche Y estamos yendo ahora Coronado La isla Coronado En realidad no es una isla Es una península ¿Veis? Esta es la isla O sea esto es la isla Aquí está San Diego Nosotros estamos todavía En San Diego Pero en realidad Si sigues por aquí Está unido a San Diego Por aquí abajo Y nada Ahora vamos a ir ahí Y hay dos partes De la isla Una que es como La que se puede visitar Y otra que no se puede visitar Que es una base naval Ayer le preguntaba A Ignacio sobre esto Y me contó Que hay dos bases Una naval Y otra de los marines Pero la de los marines No está en San Diego O sea está en el contado De San Diego Como al norte Estamos de llegar A la isla de Coronado Que os he contado Está considerado Como uno de los lugares No más bonitos de San Diego Sino más bonitos De toda California Estamos llegando A un hotel ahora El hotel de Coronado Súper famoso De hecho aquí se rodó Una de las películas De Marilyn Monroe Con falda a cielo loco Y nada Estoy deseando verlo Es un edificio emblemático Construido en 1888 Es de estilo victoriano Y es muy característico Del color rojo Que tiene en el techo Estos edificios Forman parte Del hotel de Coronado Y el edificio principal Está allí al final Pero mirad Que monada por favor Está esto Y justo enfrente La playa Brutal Mirad No me digas Que no es de película Mirad Esa es la cúpula Del edificio principal Precioso Hasta las basuras Son bonitas Parece la locura Esta Están preparando Una boda Con ese escenario Detrás Que bestia Acabamos de entrar Al hotel Porque vamos a ir Al baño Y mirad la decoración Es un poco Del año carolo Pero claramente El hotel es del año carolo Estamos en un chiringuito Al lado del hotel Mirad Ahí está el hotel Aquí está el chiringuito Que no veo bien con el sol Ahí está el chiringuito Nos estamos tomando una cerveza Y Pau se quería fumar un cigarro Y nos ha dicho Ignacio Que no se puede fumar A nivel municipal Prohibido Fumar en público En plan Puedes fumar en tu casa Pero no en la calle Estamos andando Pau y yo por Coronado Súper bonito Ignacio y Megan Han ido a casa Dejar a Boira Están andando como Cruzando de un extremo De la playa a la otra Aquí Delante Justo ahora mismo Tenemos el skyline de San Diego Y nada Unos casoplones O sea Íbamos diciendo ¿Cuál te comprarías? ¿Cuál te gusta? ¿Cómo te gusta? Porque hay muy distintos La conversación Todo el rato Ha sido en plan ¿Esta casa te gusta? ¿O te gusta más esa? En plan ¿Tú en qué casa vivirías? ¿Qué le harías a esta casa? ¿Cómo se llaman los coches? Esos de tipo Movies Tipo Los que se usan Cuando están en los campos de golf ¿No? Pues los tiene la gente Aparcado en la puerta En plan Como para moverse por la isla O sea Muy guay Hemos llegado como A un mirador que hay No sé cómo se llama Pero vamos Hay dos Al más grande que hay Miral Skyline de San Diego El downtown de San Diego de frente Y no tiene mucho La verdad Es lo que estáis viendo Aquí Y allí Y allí Y el mirador se llama San Diego Skyline Viewport Pues eso Esto es el downtown Este pabellón de aquí Es donde se celebra Pues entre otras La Comic Con Y aquí es el puente Por el que hemos cruzado Hay una vista muy chula Y dejas ahí downtown Y si te vienes por aquí Ya dentro de la isla La parte que os he dicho Que no se puede visitar Que es una base naval Es esto Y mirad aquí Qué playita Mirad ahí hay una quinceañera ¿Os acordáis de aquel vídeo De Los Ángeles Que ponían un cartel Quinceañera Pues la quinceañera Es la celebración Que hacen en México La gente que me esté viendo De México Y que estoy equivocada Ponerlo en los comentarios Pero cuando cumplen 15 No se le celebra El cumpleaños Por todo lo alto Ya veis Limusina Vestidazo Fotógrafos En la puerta Pone quinceañera Y aquí está ella Y aquí los fotógrafos Ya estamos en la otra punta De la isla O sea El atardecer No puede ser más bonito Es que la cámara No le hace efecto Porque se pone en modo Atardecer solo Y se oscurece Cuando enfoco a la luz Pero es que Qué mal la orilla O sea Como la ola Se mete un montón Toda esa casita Ahí En primera línea Qué bestia Y allí al fondo El hotel Mirad el hotel Qué grande es Qué pasada Ahí el sol Y allí la luna Mirad Ahí está el hotel Y aquello de allí Ya es México Y aquí este solazo Por favor Es precioso Hemos ido al atardecer Y después del atardecer Yo me he llegado a Zara Y me he comprado un vestido Buenísimo Pero no sé si me va a estar bien Porque creo que igual No está pequeño Aún una XS Y hasta allá No hemos venido a un restaurante Estos están apartando el coche Se llama Post Office Y está muy chulo ¿No? Se llama Tribute Pizza Se llama Tribute Pizza Y porque había fumado un italiano Pero no había pizza Y como Pau quería pizza Pues habíamos venido a cenar pizza Como no hemos comido a mediodía Pues a recoger puertas Y tengo muchísima hambre Esa es la 6 de la tarde Y vamos sin comer Desde las 10 de la mañana Que les voy a un amor Muy bien más tarde, ¿no? No, a las 11 salimos del restaurante Se venamos a las 10 Más o menos Y esta es la misma Raquel Que visteis el otro día Literal le acabo de dar a cortar clip Le he vuelto a dar a grabar Me están machacando las manos Mordiéndome Porque he estado toda la mañana afuera Y justo he llegado a casa Y me he puesto a grabar estos cierres Y bueno, alguien tenía muchas ganas de verme Y me está destrozando mordisco el café Espero que os haya gustado este vídeo Que, bueno, a mí es el que he editado hoy Y de verdad, me ha encantado Yo que sé, Coronado Era como un sitio de película total No me extraña que se rodase allí Una película con Marilyn Monroe Porque es que no puede ser más romántico Más bonito Más todo La tercera, brutal Les dejaron en los comentarios Qué os ha parecido Cuál ha sido el sitio De lo que habéis visto de San Diego El sitio que más os ha gustado Si el Balboa Park Coronado El embarcadero La estatua del beso Que es que, no sé Cómo son los americanos Todo lo grande Que no os perdáis el siguiente vlog Porque el domingo hicimos O sea, para mí Fue, sí El domingo fue mi día favorito De todo el viaje Estamos a dos sitios espectaculares Así que no os perdáis el vlog siguiente Y nada, como que no queréis vlog cortos El lunes grabé bastante poco Y el martes grabé más que el lunes Pero como que el lunes grabé bastante poco Para no dejaros con un vlog corto Creo que voy a unir esos dos días Igual me da un vlog bastante largo Para los que estéis quejando De que tenéis vlogs cortos Pues creo, creo Porque todavía no está editado Que próximamente Habrá un vlog largo Que si os ha gustado el vídeo Le dais a like, por favor Que a mí siempre me sube mucho la moral Ver que os gusta Y que comentáis y todo Así que os lo agradezco un montón Ah, que nada Lo que os digo siempre Que si no os habéis suscrito al canal Os suscribáis Que encendáis la campanita Para que YouTube os avise De cuando hay nuevo vídeo Y así podéis ver Hasta el preciosidad Que está cada vez más grande O sea, de verdad No sabéis lo grande que está Es brutal O sea, es que se nota Hasta en la forma en la que come el pienso Come muchísimo más Lo cual tiene sentido Más grande, más come Que yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente ¡Adiós!